Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Hispánico? Les habla su reportero David Dorantes, transmitiendo desde el noroeste del área metropolitana de Houston. Me encuentro en este complejo de departamentos en Vintage Park, así se llaman, The Commons at Vintage Park, justo cuando llega el camión de la basura. Tenemos realmente una terrible noticia que dar. En este complejo de departamentos, hace por lo menos un par de horas se reportó un tiroteo y una familia de cuatro personas ha muerto. Es un incidente de violencia doméstica, de acuerdo con las autoridades del departamento de la oficina del Alguacil del condado de Harris. Disculpen ustedes el ruido del camión de la basura. Las personas fallecieron en un tiroteo en uno de los departamentos que se encuentra en esa zona, en el área hasta el fondo. Nosotros no podemos pasar porque es una propiedad privada, pero las autoridades tienen acordonada toda la zona. Está trabajando la división de homicidios de la oficina del Alguacil del condado de Harris, aún recabando las identidades de las víctimas. No tenemos los nombres todavía, no tenemos las edades. Lo único que sabemos con certeza hasta el momento es que en este complejo de departamentos que se llama The Commons and Vintage Park, en el noroeste del área metropolitana de Houston, en una zona que se llama Spring, fallecieron cuatro personas en un incidente de violencia doméstica. Aparentemente, de acuerdo con la información que nos dio Ed González, el Alguacil del condado de Harris, quien estaba en este lugar hace unos momentos, las personas tuvieron un altercado familiar y una de las personas decidió matar a las otras tres personas de la casa y luego se suicidó. Aparentemente son personas inmigrantes también, pero inmigrantes del Medio Oriente. Una fuente confidencial que habló conmigo, con David Orantes de Mundo Hispánico, nos confirmó que presuntamente las personas tal vez sean de Pakistán. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado exactamente. Lo que sí saben es que son inmigrantes, no son ciudadanos estadounidenses, por documentos que encontraron en la casa y que todavía están haciendo la tragedia. Este es el segundo tiroteo en Houston, en menos de una semana, donde han muerto personas en incidentes graves. Hace menos de una semana, en la pulga de la tía Pancha, en el noreste de Houston, fallecieron dos personas y tres más quedaron heridas. Hoy jueves fallecen estas cuatro personas en este complejo de departamentos en el noroeste del área metropolitana. Esta es una zona, para las personas que conozcan Houston, voy a describir, o que no conozcan Houston, voy a describir un poco. Yo me encuentro en una zona del noroeste de Houston que tiene muy poca violencia. Es una zona de gentes, de familias, que buscan vivir en este lugar por las escuelas que hay aquí. Por el nivel de escuelas que hay aquí, estas personas están aquí trabajando. Estoy en una live Facebook, puedo hablar ahora mismo. Estas personas nos estaban preguntando a algunos vecinos qué pasó, porque las autoridades les están pidiendo que retiren los carros para que entren más patrullas del departamento de policía, de la oficina del Alguacil del condado de Harris. Entonces, están pidiéndole a los vecinos que salgan para poder acomodar las unidades de investigación. Bueno, el caso es que estas personas son una familia de inmigrantes, presuntamente de Pakistán, que han fallecido en un incidente de violencia doméstica. Nos decía Ed González, el Alguacil del condado de Harris, que 40 de cada 100 homicidios tienen que ver con violencia doméstica en el área metropolitana de Houston, en el condado de Harris. Esta zona, repito, es una zona boscosa, muy bonita, con muchos caminos, con muchas familias que vienen a esta zona, particularmente por las escuelas, por el distrito escolar, que es muy apreciado por el nivel educativo, y muchas familias buscan venirse a vivir aquí para que sus hijos estudien en estas escuelas primarias. Los detectives de la división de homicidios están entrando y saliendo, recabando información. Este oficial acaba de salir. Voy a recapitular todo lo que acabo de hablar. Son cuatro personas que fueron encontradas muertas en un tiroteo en un departamento del noroeste del área metropolitana de Houston, en este complejo de habitaciones. El departamento está allá, al fondo. Después de que se reportó un tiroteo, llegaron patrulleros a investigar qué estaba pasando y encontraron adentro de la casa cuatro personas muertas. Una se suicidó y las otras tres fueron asesinadas. Las identidades de las personas no han sido reveladas. Sin embargo, parece ser que son cuatro inmigrantes de Pakistán. Están llegando algunas personas que se dicen familiares de los hoyoxisos, acompañados con flores para atender a las autoridades, a petición de las autoridades. Son los únicos detalles que tenemos hasta el momento sobre esta tragedia que ha sacudido a esta comunidad, Commons at Vintage Park, en el noroeste del área metropolitana de Houston. Soy David Dorantes, reportando desde el noroeste del área metropolitana de Houston, esta terrible tragedia de cuatro personas muertas en un incidente más de violencia doméstica. El alcohacil del condado de Harris nos ha pedido que expresemos a todas las personas que tengan problemas con un familiar, que busquen ayuda antes de llegar a extremos graves como el que se acaba de vivir hoy aquí, con víctimas fatales y que han puesto de luto a todos los residentes de esta zona y que han puesto de luto a sus familiares y a las personas que están viniendo en el segundo tiroteo masivo que tenemos en el área metropolitana de Houston en menos de una semana. Soy David Dorantes, reportando esta tragedia para Mundo Hispánico y en unos momentos tendremos más detalles sobre esta terrible tragedia.